Regidor Nelson Bustillo de esta ciudad de Olanchito, da a conocer que se continúa trabajando en la reparación de calles en las diferentes colonias de esta ciudad. Primeramente agradecerle a Dios cada día por la salud y por el trabajo también, velando siempre el ingeniero Tomás Ponce por el bienestar del municipio. Actualmente se está trabajando en la ciudad, sabemos que en las comunidades también tenemos muchas necesidades, pero actualmente la programación está tomando como prioridad ahorita lo que es la zona urbana y posteriormente nosotros ya tenemos otra calendarización para el sector que nos compete. Estamos haciendo espera y también organizándonos para estar preparados cuando la maquinaria llegue. Ingeniero, son muchas las colonias que están en mal estado sus calles, pero debemos decirle a la población que tenga paciencia porque es mucha la demanda. Así es verdad, sí, en varias comunidades se nos metieron, se desbordó varios ríos, y pues, pero más sin embargo hay necesidades en la ciudad y también hay que ser conscientes pues que también se debe de suplir la necesidad poco a poco, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a estar a las expectativas de que al terminar pues la zona más delicada de la ciudad, pues estaremos supliendo también la necesidad de nuestro sector. Presidentes de patronato de las diferentes colonias, sería bueno que pongan en conocimiento al departamento de ingeniería y así de esta manera trabajar mucho mejor. Así es verdad, es importante de que como representantes de nuestras colonias pues podamos dar a conocer pues cuál es lo que nos aqueja y pues después de eso pues ver de qué manera pues le pueden resolver y realmente que a veces por la negligencia o pues por no decir, ¿verdad? O por pena, no sé, ¿verdad? No se reportan, ¿verdad? Porque lo que no se dice pues cómo se va a poder hacer. Sí sabemos de que en muchos lugares pues es latente, se ve y pues son priorizadas, pero hay otras colonias que no, que tienen la necesidad pero tampoco lo denuncian o lo reportan. ¿Cuál es el mensaje, ingeniero, para los habitantes de aquellas colonias que ya han sido reparadas? Pues no tirar el agua a las calles, ¿verdad? Porque esto es lo que nos las arruina, ¿verdad? Entonces es importante cuidar, ¿verdad? Y otra que los túmulos, ¿verdad? Termina de reparar hoy y al mediodía y hay túmulos. Entonces sí es necesario, ¿verdad? Poder ir educando a la población en este sentido. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. ¡Suscríbete al canal!